¿Qué coño me queda entonces? ¿Te quedo yo? Esto no va a ninguna parte y si seguimos así vamos a acabar haciéndonos darle. Estoy completamente de acuerdo. Samuel, ¿tú y yo qué? Tú y yo, Samuel. No hay tú y yo. Pues cambiemos eso. Has jugado conmigo, has ganado. Solo nos hacemos ya. Te he perdido a ti. En un momento pero sí, podríamos llegar a tener algo por algo de verdad. Pero el único futuro que quiero es que no te puedo compartir contigo. Te quiero. No quiero que se vaya. Te quiero ir. Vamos a ver, es el amor de mi vida. Dime que te quede. Estoy habiéndote mi corazón y te estoy pidiendo que te crees. Si hay vuel detrás, no me jodas. Hay vuel detrás y que es una especie de libertad de lo que ha pasado nunca. Yo te voy a querer siempre.